Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Oh yeah, bitches. ¿Qué tal va? Nada, nada, sigue siendo demasiado amateur. Sigue siendo demasiado amateur. Voy a tener que darte unas clases de varonilidad. No lo podía hacerte nunca. Varonilidad. Bueno, pues estamos en el cuarto capítulo de Una de Cal y Una de Plomo. Vamos a jugar con la China Hawk. Estamos en un capítulo muy chino. Muy chino. Iónicamente, además, porque, no sé, Hawk, pues, como que suena más... Más junkie, ¿no? Sí, sí, sí. Es más de... Más de boss. Yo, de algo que se llame Hawk, pues, no sé, me espero algo más Born the USA, ¿sabes? Pero bueno, esto es Born in the Plasticete de los chinos. ¿Dónde están los malos? Madre mía. Sí, además que es un plastiquillo que tiene fricción ahí, ¿sabes? Porque es que no... Va rápido, es muy lenta este arma. Tiene un problema ahí, es que es... Tiene un problema muy serio. Sí, tío. Es muy, muy lenta. Está abajo, ¿verdad? Está abajo, ¿verdad? Está abajo, ¿verdad? Están por ahí los malos. Eh... Te vamos hacia ti, creo. Una cosa que odio de esta escopeta, aparte de que sea china, pero es evidente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Te mueres? Eh... Es que recarga con cartucho, tío, en vez de perdigona, perdigona, perdigona. En vez de cartucho a cartucho, recarga por magazine, ¿sabes? Recarga por cargador. Y... ¡Bah! Yo no lo aguanto todo. No lo aguanto. Si tuviera 10 cartuchos o algo así, pues, bueno, te da para un par más, pero... Con la costumbre de ir recargando con cartucho. Me van a pelar, me van a pelar, me van a pelar, me van a pelar. Sí, sí, a mí también. Me van a pelar. Me van a pelar. Vive. Me van a pelar, ¿no? Bueno, es que estás en un sitio bastante complicado, ¿eh? Te iba a revivir, te iba a revivir, pero no, me lo pienso. Vale, vale, tranquilo. ¿Y este? Estoy viendo el minimax. Pero, pero bueno, pero que estamos jugando contra... Pero si salgas de ahí... Pero si estoy vivo, ¿Hola? ¿What? Ya, pues eso, si salgas de ahí... ¿Qué cojones me estás container? Venga, venga, venga. Recarga, puta mierda. Cúrate un poco, puto muñeco. ¿Cómo me jode, tío? Es que una de las cosas que más me jode del botiquín este de mierda que nos han dejado es que te quedas esperando un poco para revivir, para que te curen un poco y es que te quedas como un puto subnormal. Porque antes si morías, pues bueno, morías, ¿no? Sin más, tronco, te mueres y no hay drama, tío. Pero es que ahora te mueres después de haber estado quieto como un subnormal esperando a recuperar un poco de vida. Mucho más rabia. Y es que me cago un júpiter, tío. Porque quieres curarte y... Nope. Deny. Uh, la casa, se cae. ¿Me pilla? Se cae, se cae. Eh, respawn mágico, tú. Toma, pilla eso. Joder, mágico es el tiro que le he pegado en la cabeza ese. Eso sí que ha sido mágico. Vale, me ha mandado. Toma, pilla eso, campeón. ¡Madre mía, cómo estoy, primo! Se va a tirar desde el tejado. Ya te veo, ya te veo. Toma, pilla eso. Vaya. ¿Dónde está otro? Hay otro, hay otro, pero no sé dónde está. Está arriba, está abajo. Voy para allá, si soy capaz de hacer algo. No, no la quieres. ¿No lo quieres? Toma. No. Venga ya, hombre, por Dios, que estoy jugando con la Hawk. No me saques la 1014, que me pongo sentimental, hombre. Joder. Venganza, venganza. Vuelo, vuelo tu sangre, chaval, te sigo. ¿Dónde estás, hijo de perra? Pasado. Me pelan, me pelan, me pelan. Me pelan. No, me han revivido al 20. Fuck. Me han pelado. Creo que están en el respawn mágico, pero lo están cubriendo ahí y vamos. Sí, pero respawn mágico, meterte con este arma no me congratula, eh. Que dispara ultra lento y que no recarga. Ay, 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 ay. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo. Detrás. LOL, vale. Puto Aguirri. Estos respawns creativos. Sí, son mágicos. Ponos alternativos. Alternativos, sí. Anda, mira, estamos en el mágico nosotros ahora. A ver si salimos rápido porque el respawn mágico, el mágico si no está bien. Hay uno ahí adelante, ¿lo has visto? Plan si no sale. Ay, 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 puto árbol. El árbol me quiere. Muerto. Me quiere muerto. No, pero que alguien lo mate, que ahí no llego yo. No. Ultra muerto. En la casa que se ha caído. Sí, le veo arriba. Pero poco o nada puedo hacer, hijo. No, yo tampoco puedo hacer nada. Más si se acerca con una heca. Espera, espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Te revive. Me cago en tu puta madre, Gary, cabrón. Estaba preparando ahí el revive al 100. Qué manía, colega. Eh, está en el respawn mágico. Sí, 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 sí. Yo estoy peladísimo también, eh. Y estoy aquí que hegele, ¿sabes? Venga, a ver cómo sale de esta subnormal, venga. Corriendo. ¿Sabes cómo salgo de esta? Corriendo. Tiene 14 pedigones, pero macho, me está costando matar. Eh, tiene una cadencia, tiene una cadencia infame, tío. Yo creo que es posiblemente de las armas que más asco me dan del juego. Pero no porque no me guste, ni porque esté cheta. No, no, no. Por aburrimiento, tío. O sea, es que... Es mala. Es mala. Es mala. O sea, es... Después saldrá gente que la use todo el día y se le dé bien, pero yo qué sé. Me quitas mi PS, por ejemplo. Mi 870, mi PS. Digamos que no es amigable. No. No es amigable. No es amigable. No es friendly. No es friendly. No es friendly. You're friendly, I'm friendly. I'm the Hawk and I'm non-friendly. A ver. Están por las casas del otro lado, me parece. No. Tronco, de verdad. Ah, vale. Se ha sacado la QBS, así que... Créeme si te digo que es posiblemente de las partidas que más estoy sufriendo, eh. O sea, sufriendo en el sentido de que... Toma, vaya regalado que me acabo de pegar ahí. No, no, si yo también estoy... Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Bueno, pues nada. Tengo que reconocer que pese a no ser muy friendly, me está otorgando unas bajas bastante chiripitiflauticas, eh. A mí me está otorgando unas muertes bastante interesantes. No, no, si, de hecho es que, vamos, voy ahí, ahí, al filo de la positividad, no sé si me entiendes. Bueno, al filo me he quedado. Coe, el macho. Menos mal que no me toca grabar a mí esto. Ahora pongo ahí un banner en negro, ¿sabes? Para que no se vea tu resultado Y decimos que has quedado 19-0 19-0 por ejemplo Pues si, pues si, que conclusión podemos sacar de esto Que lo chino es malo chicos Lo chino es malo, no consumir cosas chinas Bueno, a no ser que sea el CSL R4 A no ser que sea el CSL R4 El CSL R4 Es decir que me excita Nos congratula, si De hecho después del parche diría que es el único sniper Que me produce placer anal Hombre Tiene una cadencia respetable y le han subido la velocidad de bala Así que se ha vuelto bastante chulo Bueno, te acuerdas de mi despedida Eh, hostia Espero que os haya gustado No